¡El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara! Antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido, así que ponte cómodo y vamos a conocer estos detalles. Y vámonos porque es miércoles, miércoles futbolero y el día de hoy el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara visita al equipo del 4G en Canadá en cancha del estadio Tim Hortons, tremendo duelazo de la liga de campeones de la CONCACAF se nos viene y bueno. El equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas como recordaremos, los dirigidos por Gagov, las chivas llegan bastante bien a este compromiso y es que como recordaremos el domingo pasado se enfrentaron al Atlético de San Luis donde sacaron los 3 puntos. Así es señores, las chivas terminaron por ganar este compromiso gracias a dos golazos del Pocho Guzmán y ahora llegan bastante motivados, llegan bastante convencidos y el día de hoy buscarán sacar los 3 puntos en su visita que tienen en este viaje a Canadá. En la tabla general encontramos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, lo encontramos en la octava posición con 8 puntos, ojito que las chivas llegan bastante bien y ya veremos que tal le va el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Forge lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigas, amigos, como ustedes saben, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son transmitidos por el canal de Fox Sports o bien por el canal de Fox Sports 2, de hecho son narrados por Raúl Orbañanos y bueno, va por estos canales. En Megacable va por el canal 303 que viene siendo el canal de Fox Sports y lamentablemente estos partidos únicamente van por televisión de paga, pero ojo, si tú cuentas con Megacable y cuentas con estos canales podrás disfrutar de este partidazo. Y bueno, esperemos que las chivas saquen el triunfo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntala aquí abajo en la caja de los comentarios.